¿Tus exposiciones siguen alguna temática? Siempre varían, siempre varían, pero tratan de enfocarse en la belleza, esa nostalgia que hay en la estación de tren, cuando viene el tren, cuando viene una persona o cuando se va a una persona querida de la familia. La gente que trabajaba ahí, ¿qué pasó de ellos? Se podría decir que queréis refrescar la memoria histórica del pueblo paraguayo a través de tus obras. Sí, pero los momentos nostálgicos, porque todavía no llegó la etapa de representar, por ejemplo, la guerra. Eso llegaría más adelante. Y también, más adelante, voy a desarrollar un estilo al que denomine tricubismo. El tricubismo es la composición de formas rescatadas del Triángulo de las Bermudas, La obsesión de imitar los trazos infinitos del cosmos, que se repiten como pirámides inalcanzables. Es trinidad, sinfonía, espejo triplicado, reflejo de historias confusas. Es fusión de triángulos entrelazados, con bocetos dramáticos, inacabados e impredecibles. Es la puerta de entrada al universo paralelo de puntos suspensivos. El tricubismo nos exilia del silencio de las realidades, para sumergirnos en los sonidos de la imaginación.